Yo soy Asunción ¿Cómo? No puede ser. ¿De verdad eres tú la verdadera Asunción? Yo soy Asunción ¿Ah sí? ¿Y qué haces tú? Yo soy Asunción Amanece, todo está inerte en la vida de Asunción Salvo sus recuerdos es como un chiste Verla moverse por ser fiel a un mal patrón Sin rumbo Asunción Ven a su moño y no tiene algún dolor Señor Asunción Estás en paña o en nuestro Señor ¡Tan perdido! No puede ser Estar a la fe En varios tiempos Sin resolver ¿Por qué reír? ¿Por qué llorar? Si nadie sabe dónde empieza todo Asunción Ven a su moño y no tiene algún dolor Señor Asunción Estás en paña o en nuestro Señor ¡Puente! 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 Asunción Ven a su moño y no tiene algún dolor Asunción Estás en paña o en nuestro Señor ¡Puente! ¡Puente! No, no, no! No. No, 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 no. ¡Puente! 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 No, no, no! Gracias.